La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Hola, Clemós, Lunis. Elena Trujillo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, como siempre. Sí, sí, siempre digo muy bien. En este caso, después de unas vacaciones muy productivas, además. Extremadamente bien, Clemós. Ok, bueno, entonces te traigo, Elena, para ver un poquitín hoy, para ver de qué nos vas a hablar, para hacerte hablar. Te traigo la primera nota del Indio Gris. Indio Gris es una revista de Miguel Oscar Menaza, que creo que fue publicado al principio, el primer número, en el año 2000, el primero de junio del año 2000, que se puede encontrar en internet. En el año 2000, se supone que se acababa el mundo. Bueno, pero ahí siguió, de este lado siguió. Y nació el Indio Gris. Nació el Indio Gris, que se llama, se encuentra en internet, IndioGris.com. Una revista virtual de poesía. Exacto. Bueno, una revista, no es especialmente de poesía, vamos a ver. Por eso, es una revista unipersonal de recolección de basura. ¿Basura? Espacial. Fusiona, dirige, escribe y corresponde Menaza 2000. Y dice, no sabemos hablar, pero lo hacemos en varios idiomas. ¿Castellano, francés, inglés, alemán, árabe, portugués, italiano y catalán? Indio Gris es producto de una fusión. El brillo de lo gris y el indio del jarama. La fusión con más futuro del siglo XXI. Pero Menaza, ¿de dónde se le ocurren estas ideas? Bueno, no sé, es un poeta, psicoanalista, idea, y yo creo que tiene su gran cultura. Y es un creador. Entonces, los creadores, pues eso, tienen ideas. Y sobre todo, Menaza no solamente es un creador que tiene ideas, sino que las pone rápidamente en funcionamiento. Como lo que hicimos este fin de semana, Elena, en esas vacaciones. Que hicimos un cortometraje que se decidió cuatro días antes de las vacaciones. Y que lo montamos y lo rodamos. ¿Podemos decir el título? Bueno, si te quieres precipitar. No, no, precipitarme no, que yo no soy ninguna suicida. Pero estábamos hablando del indio gris. Del indio gris. Pero ese era un ejemplo, ese cortometraje era un ejemplo para decir que el creador tiene una idea y lo pone en práctica con los medios que tiene. Es decir, que no espera que se pueda conseguir lo que se supone que hay que tener para hacerlo. Es muy interesante porque uno podría decir que crear tiene que ver con fantasear. Y a veces, o al menos tomando esa frase que tú has dicho, es un creador que además pone rápidamente en funcionamiento esas creaciones con los medios que tiene. Cuando dice con los medios que tiene ya eliminas el fantasear porque lo que importa es la realización. En muchos casos tendemos a fantasear las cosas que necesitaría para no sé qué, si tuviera, si hiciera. Y eso frena y detiene la realización de eso que parece que no es un proyecto sino una fantasía. Exacto, para tenerlo también de la forma convencional que se espera. Perdón, por convencional, ¿qué podríamos entender al decir de la forma convencional? Las normas que nos propone la publicidad, las grandes agencias, es como el referente, lo que podrían ser las grandes televisiones es el referente de lo que debe ser una televisión. Le recordamos que podemos encontrar otro tipo de televisión, que es la televisión Grupo Cero, Grupo Cero.org, que es una televisión diferente porque hay como los poderosos, los que tienen dinero, pues marcan formas. Marcan formas de hacer cine, marcan formas de editar libros, marcan formas de distribución. Entonces, si no entramos en esos círculos, no existimos. Entonces, siempre tendemos a intentar copiar esos modelos, digamos, para poder hacer eso. Pero también es un inconveniente porque no tenemos los mismos medios que los grandes, que los poderosos para poder hacer las cosas. Entonces, muchas veces lo que hacemos es nada. Y debe tener que ver eso con el hecho de que, bueno, en principio Miguel Oscar Menas es un poeta y va a decir que somos poetas o al menos nosotros intentamos estar en ese aprendizaje, ese compromiso también con la creación. Y un poeta, evidentemente, se define de alguna manera por su militancia por la poesía. Y la poesía, claro, defiende valores diferentes al poder, valores diferentes a la injusticia. Entonces, claro, es una militancia que también a veces tiene que luchar contra fuerzas muy poderosas. Yo creo que no tenemos que luchar. Es otro mundo. No podemos luchar con ellos. Ellos siempre nos ganan. Son más fuertes. Ellos deciden quién sale en televisión, quién no, cuáles son los actores famosos que van a utilizar para... Pero eso es otro mundo. Claro, es otro mundo. Entonces, por eso que nosotros, que somos los poetas, el pueblo, pues hacemos con los medios que tenemos. Como este, la sexualidad femenina aquí en este espacio. Por ejemplo, exacto. Entonces, te he traído para hoy el primer texto del Indio Gris número uno, que hay que decir que sigue funcionando. Es una revista que nació el primero de junio del año 2000 y que hoy en día sigue funcionando. Sale todos los jueves. Sí, es una revista semanal. Y entonces ese día empezaba diciendo Hoy ha comenzado para mí una nueva vida. Me he dado cuenta que tengo un trabajo magnífico, una mujer maravillosa, unos hijos muy inteligentes y una secretaria privada a la circulación general. He tenido incontables amores. Hasta fui capaz de amar a las estrellas más inalcanzables. Pero los he abandonado a todos por mi trabajo. Ahora, recién ahora, me siento un genio. Un verdadero genio. Ya nadie se sentirá amado por mí porque en principio no amaré a nadie. Y cuando algún joven me pregunte, le diré claramente. Primero, pude con varias mujeres a la vez y con varios poetas a la vez. Ahora puedo con varios negocios a la vez. A las mujeres las amaba a todas por igual. A los poetas aprendí a amarlos a cada uno de una manera diferente. A los negocios los amo a todos por igual. Cuando joven me decía, terminaré viviendo con la mujer que mejor permita mis amores. Hoy día lo sé. El trabajo, negocio que más cuidaré será el que me permita o mejor tolere mis otros negocios. Todo el mundo a mi alrededor tendrá que brillar. Y al que no le dé o no quiera brillar tendrá que alejarse de mi lado. Eso es lo que quiero decir cuando digo todo para la poesía. También mi dinero y otros dineros. Todos los amores y todas las horas de trabajo. Decías, un poco una definición de un poeta. La posición de un poeta en la realidad. Es decir, que toda su energía siempre fue puesto para la poesía. Para que no solamente para el desarrollo de su propia poesía. Sino para el desarrollo de la poesía en general. Por eso decimos que Menas es un promotor cultural. Porque publicó la obra de muchos poetas en las revistas, en los libros. Movió, hizo recitales de poesía. Lo sigue haciendo ahora con la televisión, con Poesía más poesía. Con también esa nueva revista que acaba de salir, El realismo psíquico. Con esa otra que también nos impulsa a editar. Y bueno, que nos está enseñando un camino para vivir. Bueno, nos está enseñando que es un poeta. Claro, que después hay muchas formas. Hay unos que la poesía no son versitos. Que también lo que dice es una manera fuerte de estar en la vida. Es decir, que no se puede decir yo escribo y después me escondo debajo de mi asiento. Entonces el miedo es incompatible con la poesía. Es que el miedo, acuérdate Elena, que es también deseo. Es decir, que uno tiene que poder sobrepasar su miedo para hacerlo realidad. Que ahí está escondiéndose un deseo, el miedo. Como una fachada al deseo. Entonces o pensar o mal pensar de lo que uno hace. De criticarse. Que todo eso no vale, no vale. Es una falta de amor. No, porque ahí también es lo que escribe cuando habla del amor. No habla de ese amor que nosotros sentimos. No se trata de un sentir. Sino se trata de una manera de estar en la realidad, amar. Eso es otra cosa. Bueno, y estar me hacía pensar que es escribir un poema. Es decir, que si no, ¿cómo uno sabe si ha estado en la vida? Si no hay algo que deje marcado que uno ha estado. Esa conversación con mamá, si no escribo algo, no existe nunca. Forma parte de tu neurosis. Sin embargo, si cualquier situación de la realidad yo la aprovecho como esa materia prima, esa leña que alimente algo que es un proceso de trabajo, va a dar algún resultado que luego la organización de ese producto se verá que da como resultado un libro. Pero tiene que verse que las relaciones en sí no tienen ningún sentido. Si no, las tomamos para transformarlas en otra cosa. Las relaciones ya con vivirlas ya se agotan, no dan para más. Que ya es mucho, ¿no? Ser capaz de vivir, digo que es mucho, pero es verdad que sí. Sí, pero es poco para el hombre. Deja mucho vacío también para otros momentos de la vida donde a lo mejor uno no tiene tanto cuerpo y sí está empezando hasta, o ya en la muestra de que está invadido por sus ideas. Claro, pero después también vemos que hay mucha gente que justamente escribe o hace conferencia en base a sus experiencias personales. No las ponen en circulación como si sus experiencias personales pudiesen servir para otros. Pero, por ejemplo, has traído el Indio Gris, una revista que fue vanguardista. Fue la primera incursión del Grupo Cero en Internet. Menaza vio que Internet iba a ser un vehículo de difusión de la cultura y también de represión de la cultura, pero vio que era un vehículo y entró en ese nuevo campo. Él entró también a lo que podemos entender como tercera edad, pero que nosotros lo entendemos como segunda juventud, y entró construyendo proyectos. Recién le vemos construyendo el proyecto de ese cortometraje o lo que pueda producirse y siempre abierto a no contar el pasado. Nunca está contando su pasado, sino está produciendo cosas nuevas. Con sus lecturas, además, de lo escrito, produciendo nuevas interpretaciones de eso. No puedo pensar, además, que lo escrito, lo que él estudia de su propia obra, de su propia manera de pensar, reflejada en esa creación, porque no son las experiencias vividas que poco le cuentan. Pero ahí también, por eso que también Menaza es un maestro, porque nos enseña, por ejemplo, cuando dice, viviré con la mujer que mejor me permita mis otros amores, el trabajo que me permita mis otros negocios, es decir, que gente o quehaceres que me permita la multiplicación, es decir, no quedarme en un solo amor. Entonces, no amaré a esa mujer que fantaseo, que es no sé qué, sino amaré a la mujer posible que quiera vivir conmigo. Eso me parece que es una enseñanza, porque muchas veces decimos, pero si es el amor que tengo, el amor que está ahí, y a nuestro padre no lo vamos a salvar, pero a lo mejor podemos salvarnos a nosotros, es decir, de vivir un futuro diferente del que creíamos que era, un futuro diferente donde tengamos en cuenta ideas diferentes, esas ideas de que voy a necesitar relaciones en mis años, cuando ya no esté trabajando o no esté con el peso de la juventud, tendré otras necesidades que atender, no que voy a tener menos necesidades. Tengo más necesidades. Tengo más necesidades de otras personas, de que me piensen diferente, de que no me encasillen con los años, con las arrugas. Tengo que producir una realidad que me deje vivir. Porque a esas edades a quién se les deja vivir. ¿Qué es vivir? Definemos la palabra vivir. Bueno, hay un poema de amenaza que habla de que vivir no es lo que usted piensa que es vivir, sino que vivir es levantarse todas las mañanas contra el día anterior, es decir, sin parecerse a lo que fui ayer, abriendo el día a nuevas posibilidades. Fantástica propuesta. Me gusta esa propuesta para cerrar el programa de hoy. Y también que sea un nuevo paso, como siempre damos, ¿no? Pasos así que parece que no hay nada, pero luego hay en esta construcción posible, que es la sexualidad femenina, que es nuestro trabajo en las distintas vertientes que hacemos, y que es, bueno, hacer llegar a más personas la posibilidad de que ellos también produzcan su verdadero viaje. Bueno, nos pueden escribir a Un abrazo a todos y hasta el próximo día. Adiós, Elena. Adiós, Climonts. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias.